Te lo digo en serio, hermano. La vida ya no es tan sencilla como era antes. Yo recuerdo a mis padres colgados de árboles comiendo fruta todo el día. Y yo tengo que estar aquí trabajando 12 horas por un par de bananas. La vida ya no es sencilla, pero aún así hago todo lo que puedo para salir adelante. Solo espero tener unas vacaciones pronto.